La orden de servilletas las estuvimos personalizando, aquí está el nombre de la personita y la fecha del evento, son de niño y de niña, aquí están, gracias por la confianza. Pues recuerda que estas son servilletas que vienen ya de México, son económicas, no son como las que yo hago, ya nada más lo que hago, te pongo lo que es la personalización como aquí, es lo que te puedo hacer, esta servilleta es económica, no es como las que pues yo hago, es más económica porque ya vienen de México todo el estampado y yo nada más lo único que hago es que te las personalizo así, ok. Bueno pues muchísimas gracias nena por la confianza, espero y te gusten, voy a empacarlas para mandarlas primeramente Dios este mañana o pasado mañana, ok, pero si te llegan para tu fecha, feliz noche y bendiciones.